Así es la vida Así es la vida Así es la vida You don't know, babe When you hold me And kiss me slowly It's the sweet thing You're the coffee that I need in the morning You're my sunshine in the rain when it's pouring Won't you give yourself to me, give it all I just wanna see, I just wanna see how beautiful you are You know that I see it, I know you're a star Where you gonna follow, no matter how far If life is a movie, oh, you're the best part Oh, you're the best part Oh, 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 oh-oh-oh y 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 ¡Suscríbete al canal!